Bueno, y ahora este ejercicio es para hacer el acompañamiento de las rumbas gitanas, sería así y después le metemos ritmo Entonces este golpe hacemos así La primera parte Tiramos La segunda parte Subimos Y ahora todo seguido Y ahora lo metemos en el tiempo, en el ritmo Y abajo, arriba, tiramos Y abajo, 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 arriba, tiramos Y abajo, al pulgar La primera parte Abajo, arriba, tiramos Y pulgar abajo Y el otro sería Pulgar arriba, tiramos Y abajo Ahora seguido Lo metemos en el tiempo Y según lo vayamos desminando, le vamos dando más velocidad Ahora Ahora Hay otra cosa Que es el problema del golpe De esto Esto se hace con esta parte de la mano Con esta parte Con el dulce de la mano Entonces hacemos así Entonces hacemos así Cuando tiramos gol para abajo Hacemos esto Las dos veces que tenemos que hacer esto Y al mismo momento que hacemos Tiramos los dedos así ¿Ves? Tiramos los dedos así Damos golpe Hacemos esto Hacemos esto Hacemos esto Para que suene así ¿No ves? ¿Ves? Lo estoy haciendo exagerado O sea, que es cuando hacemos esto Las dos veces Repito En esta parte Y después En esas dos partes Hacemos esto Hacemos esto Como si hicieramos esto Pero hacemos así ¿Ves? Damos el golpe Abrimos la mano Y al mismo tiempo Damos el golpe con el dulce Hacemos esto ¿Ves? Bien Espero Que les sirva Y espero Que se lo aprendan Este es el ritmo De la rumba gitana Normal Ahora voy a ponerle una cadencia Sería así El golpe este Pero al mismo tiempo Cuando abrimos Entonces La cadencia es Bi menor Do mayor Sol mayor Y Re mayor Y practiquenlo despacio Para que les salga bien Primero haganlo sin el golpe No más que hagan esto ¿Ves? Hagan esto nomás Tirando los dedos Abriendo con la mano Y después De repente En el del golpe Y después Las dos cosas A la misma vez Entonces El sería así Con la cadencia Que les expliqué Que se atrapen No más No más No más Estoy exagerando Repito Mi Menor Do mayor Sol mayor Re mayor Y terminamos Mi menor Ya la cadencia Y empezamos Mi menor ¡Gracias! 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 como si hicieran esto y después los dos a la misma vez vamos, así así, la mano abierta después golpe hicieran esto y después los dos juntos entonces A es el ritmo de la rumba gitana bueno, en este caso he explicado esta secuencia que es mi menor do mayor sol mayor y re mayor y terminamos en el mismo ahora, otra secuencia la menor do mayor sol mayor y re mayor sería así la menor do sol re mayor y terminamos en la menor sol do mayor sol y y sería lo mismo con la mano así y el golpe y después los dos juntos do do sol do do re mayor y ahora, el otro mi menor mi menor mi menor mi menor esto es para que practiquen estas dos secuencias mi menor do mayor sol y rey y la segunda y la segunda la menor son do mayor nous do mayor y r lo más difícil de este ritmo es esto, hacer así, por eso le recargo tanto, y el golpe este, y los dos a la misma vez, suena así, bueno, espero que les sirva, que lo disfruten y que le pongan interés y se lo aprendan con ganas, bueno muchas gracias y hasta la próxima.